...muy desafiante para la mujer, cuando yo recibí a una mujer que se siente acoger la Biblia para nuestra vida. Las candidatas al certamen Reina de Durán 2014 recibieron una charla denominada Belleza sin Límites. Nos las hicieron aprender en este momento. ¿Tienen premios? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, lo que se trató de enseñar por mi parte fue lo que era el valor de lo intangible. Algo que nosotros no podemos tocarlo, no podemos percibirlo, pero es algo muy importante en lo cual se puede desarrollar como el buen comportamiento, la buena educación y pues siempre causar una buena impresión. Ese es el valor de lo intangible, algo que nosotros no debemos pasar por alto ni debemos olvidar. Bueno, pues una sugerencia muy grande es como lo hicieron repetir hace un rato y es el... En la vida, nosotros el valor de lo intangible estamos en un constante aprendizaje, ¿no? Y eso es siempre. Toda la vida, nunca creernos que ya sabemos todo, no. Siempre se aprende algo y es bueno lo que decía Charles Champlin, ¿no? Aprender como que si tú vas a vivir toda la vida, o sea, toda la vida debes aprender a vivir. Bueno, el proceso pues de la elección de la Reina de Durán 2014 es un proceso que tiene como tiempo un mes, el 4 de septiembre, el 4 de octubre, que será el día de la elección. Las chicas están recibiendo muchas actividades, están asistiendo a muchas actividades como esta, que es Belleza Sin Límites, un taller que se les está impartiendo. Y a medida que pasan los días, pues sus ensayos con su misólogo, sus ensayos con su coreógrafo, para que pues el evento sea todo un éxito como la alcaldía lo tiene programado. La belleza es una noción abstracta, ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Esto es estudiado principalmente por la disciplina filosófica de la estética. Bueno, eso nos ayuda porque prácticamente las manos, ¿cierto? Son en nosotros las damas, ¿cierto? Y en toda persona común, pero más que todo en nosotros las damas, pues es nuestra carta de presentación, ¿cierto? Es nuestra carta de presentación y por ende pues tenemos que tenerlas muy bien cuidadas. Y es uno de los aspectos en los cuales las mujeres en sí nos olvidamos muchas veces, ¿sí? Por uno u otro detalle, como decía yo en la charla, muchas veces ya terminamos el día con las completas y nos olvidamos del cuidado de nuestras manos, ¿verdad? Entonces es un tip y es el momento adecuado para demostrarles a las damitas que con simplemente una mascarilla casera, como yo se los dije, limoncito y azúcar, hacernos todas las noches el cuidado especial de nuestras manos y pues podremos manejar en el día a día unas manos bien presentadas. La belleza interior de la mujer primeramente es la alma y el espíritu que tenemos cada uno, el cariño que damos y brindamos a cada persona que se nos acerca. Aparte de ser mujer, sabemos que nosotros crecemos, vamos a tener nuestros hijos, somos amigas, madres y tenemos un proyecto muy grande en nuestro futuro. La verdad es que no siento competencia, la competencia es por dentro saber que todos queremos el mismo propósito, pero me siento muy feliz porque las chicas han sido muy amables, muy generosas todas, somos un grupo muy unido, que nos divertimos, en vez de ser competencia es muy divertido, toda esta experiencia es increíble. El seminario que acabamos de ver sobre la belleza nos enseña a saber que somos bellas tal y como somos y a creernos más internamente. Bueno, fue una gran oportunidad para nosotras para aprender que no solo la belleza es externa, sino que viene del interior y que sobre todo viene de Dios. Para mí yo pienso que es la belleza interior y lo que es el autoestima, amarse a uno mismo, porque para querer a los demás y querer ayudar a alguien más es comenzar amándose a uno mismo, su imagen, su cuerpo, fomentar primeramente en uno lo que son los valores, las virtudes, porque con esa fomentación que uno tiene para poder proyectarlo hacia los demás. Preparadas y a darle con todo. Bueno, aprendimos a, como ha dicho mi compañera, a querernos, a valorarnos. Y una frase muy bonita, no sé si ya la han escuchado, que dice, que tenemos que aprender como si fuésemos a vivir para siempre y vivir como si fuésemos a morir mañana. De esta manera están en camino de preparación las candidatas a Reina de Durán 2014. ¡Reina de Durán 2014!